Ahora va Davidito ¿Ya sabes? Sí, vos vas a ganar Vos vas a ganar para ponerte las pilas Le cambiamos agua a algo acá Para que Davidito pueda seguir Uy Dele pues A ver No Va, ni esta trampa No, apurate pues Trata la manera de agarrarla Si la agarras, vas a ganar, si no, no Vamos David Vamos David Vos podés David Ya caí la Abrí la boca bastante Ay no, casi la agarras Dios guarde David Bueno, vamos a ver si la podés ganar Dale pues Dale Eso, eso, dale David Dale, ay Dios No, David No, David No, pero mira Pero mira Ya le arrancaste un pedazo Ya Enseñale a los suscriptores que ya le arrancaste un pedazo ¿Ves? Ahí cae el pedazo, vaya Pero por lo menos va a ser el ganador Está demostrando el que va a ganar Dale pues David, dale Dale, dale Uy sí Oye este pedazo lo voy a ganar Lo voy a arrastrar a los dos dientes, ¿sí? Tu puede Tu puede Tavi Vale, si ganas me vas a dar una galleta Y un jugo Pues lo vas a hacer el ganador Dale, dale, dale Si la ganas, va Si la ganas, va Me vas a dar, va 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 Me vas a dar premio a mi que voy a ganar Sí, una galleta Vale, pues mejor que vas a contactar conmigo Un jugo 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 Ganaste Estaba hiciste tromposo No Ay, como hiciste para ganar No No No, no, metí las manos Bueno, espérate Bueno, mi querido hermano Has ganado el premio Has ganado el premio ahora Este, él ganó Me ganó a mí Pero vamos a seguir Vamos a seguir Sí, vamos a seguir Vaya, miren, mi querido hermano pues Él comparte conmigo también El premio era de dos jugos y una galleta Y dos galletas Entonces él también pues ha compartido conmigo un juguito Mira, que eso era lo que era el premio de él Lo compartió conmigo Y bueno, este Él es el ganador de este juego Bueno, mis queridos amigos Aquí pues alegrándolos el día nosotros Y alegrándoles a ustedes el día también Transmitiéndole alegría pues De la alegría que nosotros tenemos Les contagiamos lo que nosotros pues Lo que nosotros somos en realidad Bueno pues un saludito para todos Y bendiciones aquí pues Jugando este lindo juego con Davicito Para nosotros pues ha sido un placer Hacer este video para ustedes Para todos mis queridos suscriptores Así que saluditos y bendiciones Para todos los suscriptores que están suscritos a este canal Denos siempre like Que es muy importante Y compartamos los videos Siempre apóyennos Saludos Bueno mis queridos suscriptores Aquí estamos con un video más para ustedes Oso, dejadnos bajo de la misma Por Dios Arreglo despacio Un video más para ustedes Entonces queriéndoles alegrar el día Verdad Y bueno y queriendo que ustedes también puedan ver nuestro video Verdad para que el canal pues no se quede sin video Y para que ustedes siempre estén viendo Verdad O sea Nuestro video Y bueno Algo nos cuesta Porque nos cuesta sacar algo Ideas De que poder hacer videos Pero ahora este día Este yo y Davicito Estábamos viendo un video Verdad Davicito Y como consiste el juego Davicito Como consiste el juego ¿De este? ¿Si? ¿De la manzana? No recuerdo Este es el juego Le voy a mostrar Este es el juego de la manzana Mir ¿Cómo dijiste que ¿Cómo es que es el juego? Aquí está la manzana Dentro del guacal de agua ¿Ves? Mir ¿Cómo consiste el juego Davicito? Explíquenos ¿Nos puede explicar ahí? Bueno El que es la manzana de aquí Se va a ganar el premio ¿Y cuál va a ser el premio? Ahorita nos va a mostrar Davicito ¿Cuál va a ser el premio para el ganador? Va Miren Son dos jugos Y dos galletas ¿Quién se va a ganar el premio Davicito? Yo Yo dice Davicito Dice que él se va a ganar el premio Dice Porque como Vaya pero si vos querés ganar Mira Si vos te querés ganar el premio Davicito Tenés que echarle ganas A ganar Vas a ganar ¿Vas? Le vas a echar ganas para ganar Vaya Vaya mi querida gente Les voy a explicar ¿Verdad? Cómo es el El juego que vamos a hacer Y Y en qué consiste todo Para que ustedes pues estén ahí pendientes Bueno pues Davic Míralos Y si me hubiera puesto la caja ¿Ah? Y si me hubiera puesto la caja de ahí ¿Y si me hubiera puesto la caja de ahí? ¿Y si me hubiera puesto la caja de ahí? Esto no es Perdón Bueno Mis queridos suscriptores Lo que les quiero decir Que el juego consiste así Que si Davicito Él va a ser el primero ¿Va? Que si Davic Yo voy a ser la primera Ok Vale Aquí está la manzana Bien Aquí está la manzana ¿Quién? Vamos a meter esta manzana Espérenme que pegue el sol Afecta el sol Fíjate Davic Espérenme Bueno como les decía Que el que El que Ahorita les explico Vaya Vamos a meter esta manzana Adentro del guacal de agua Si Vaya Cada uno De nosotros Vamos a pasar a hacer el reto Del fuego Davicito Tiene que luchar Dentro del agua La manzana va a andar flotando Davicito tiene que luchar A poder agarrar la manzana Él tiene que luchar A poder agarrar la manzana Y este Y poderla agarrar A mordida Quien alcance A agarrar la manzana Se va a ganar Dos jugos Y dos galletas Entonces Dice Davicito Que él se va a poner Las pilas Dice para Para poder reganar El jugo Y las dos galletas ¿Qué me decís de eso Vaya ¿Vas a hacer de frente Rápido Para ganar Va a hacer de frente Rápido Para poder ganar El premio Si ¿Vas a hacer la dicha? ¿Me vas a dar? ¿No vas a a aterrar? Bueno mis queridos Suscritares Entonces Vamos a empezar ¿Quién va a empezar primero? Bueno Ahorita vamos a ver ¿Quién va a empezar primero? A los tres rebotes A los tres rebotes Vale Yo la tiro de aquí Conta pues Ya no te la tiro ¿Ya quieres? Va Hola Una Al tío Uno Dos Tres ¿Quién va a empezar pues? Usted Vale Vaya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien va a empezar Ahorita aquí Nada de trampa ¿Vas a pararte a ir? ¿Vas a pararte a ir? No Trampa 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 ¿Te vale trampa? ¿Todo se vale? No Como estabas viendo El video Que cuando estamos jugando Pelota ¿Todo se vale? Dijo Al bajar Vamos a la tirada O la alquería No señor Pero aquí no se va a dar Quería Aquí nadie va a hacer trampa Vamos a acabar ¿Todo se vale? No 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 David Todas se vale Todas se vale No Es que vos lo que querés Es peterme la cabeza Del cumbo ¿Todo se vale? ¿Todo se vale? Vaya Timarín de dos pingüines No Apuraste Es el poder El querer Es poder El no querer Es poder También Dale No A ti te toca Entra Bueno Ahorita le va a entrar David No Yo voy No dijiste que yo Pues No quiero Vaya Vamos a ver Si se acaban A ver Ahí David No puedo Apuraste Si podés Vos Que no querés Que hacerlo Vaya Voy a contar Hasta 10 minutos Si no Me toca Mi turno Y seguimos Compitiendo Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Vaya 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 Seis Siete Ocho Nueve Cien Y diez Ay Dios Más que ¿Cómo se ponía aquí Que la vas a dejar Toda usada? Si Tienes que ser chiquita No Es que vos Tenés que tirar la boca Vaya No te pones la pila Ahora ¿Quién va? Usted Vaya Y ahora Mi turno Y ahora Mi turno David Por favor David No me vayas Acer La cabeza Vaya Estamos Lo que yo te hice Pacientalmente Hermano No me tenés que Oye tú La vas a ver Yo si la voy a agarrar Ay ya va a estar Vale Que esté en medio Mario la va a agarrar ahora Bueno amigos Me toca a mí Bueno ni morda ¡Chin! ¡Ajá! 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 Nadie es bien Vencativo En hacerle a verte una vez Y eso la quiero Apertar otra vez Va ¿Va a quedar ¿Va a quedar Se oye? ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Va a contarlo minutos! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pues le voy a hacer uno! ¡Le voy a hacer mochila que vaya igual! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay no puedo! ¡Ajá! ¡Dos! ¡Ah! 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 ¡Me ahogo! ¡Tres! ¡Ah! ¡Dos! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Ah! ¡Pues dice que no voy a poder David! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No puedo! ¡Ajá! ¡Hasta! ¡Cin! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Me ahogo! ¿Y que no puedo nadar? ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a poder nadar? ¿Cómo voy a poder nadar adentro del agua? ¡No! ¿Cómo voy a poder nadar adentro del agua calvo? ¿Te pasas también ya? ¡Ja! 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 ¡Cinco! ¡Cinco va! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ja! 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 ¡Ocho! ¡Ja! 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 ¡Nueve! ¡La última! ¡Sí! ¡Trae agua! ¡Ya! ¡Trae agua! ¡Yo también! ¡Ja! 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 ¡Ya! 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 ¡Diez! ¡Yay! ¡Cinco! 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 ¡Cinco!